¿Qué es lo que se llama Manuel Lajo? En este momento el Perú está en una situación dramática. Estamos viviendo días decisivos y esta situación lleva a que nosotros empecemos una nueva etapa de participación directa en el análisis, pero también en la propuesta, en la vida política y en el debate nacional, porque es nuestra obligación. El CENES es un equipo que trabaja desde el año 84-85, que ha publicado muchos libros, revistas y ha participado en la vida política nacional. El CENES también trabaja en economía peruana, agroindustria, agricultura, ha planteado diversas alternativas a lo largo de su vida. Y ahora estamos haciendo la propuesta de nueva constitución, porque la constitución que tenemos, como lo descubrimos en nuestro programa Comprobación Democrática, es una constitución producto de un golpe de Estado del año 92 y tres fraudes electorales. Uno en el 92, otro en el 93, otro en el 95. Nosotros creemos que ya está bueno de tener 24 años una constitución que fue impuesta mediante un fraude electoral. Pero también este fraude se ha hecho el año pasado. El año pasado, en 2016, se hizo una elección en la cual, con solo 19% de la votación, es decir, 4.400.000 votos, menos del 20% del total de electores, el grupo de Keiko logró 73 congresistas, ahora tiene solamente 71 y seguramente va a seguir desgranándose. Pero, lo importante es lo siguiente, ¿representa más de la mitad de la población? ¿Tiene derecho a hacer una dictadura desde el Congreso, el narco-keiquismo, como yo le llamo? Evidentemente no. Solamente 4.400.000 electores no pueden imponerse sobre 23 millones de electores, de peruanos. El problema es que en el Perú priman intereses muy pequeños que tienen mucho poder. Y hay sobre todo una flojera mental para saber qué es lo que realmente está detrás de la política. Por eso es que es bueno que sepamos que Fuerza Popular, o sea, el keiquismo, solo representa 4.400.000. Y los electores son 22.9 millones. Entonces, ¿cómo ha sido posible esto? Bueno, mediante una legislación electoral y de cómputo tramposa. Y mediante la plata de Odebrecht que ha financiado a todos, prácticamente a todos los candidatos, como lo sabemos, desde hace muy poco. En las elecciones del año pasado, en la segunda vuelta, se enfrentaron Keiko con PPK. Pero en realidad debió haberse enfrentado Keiko con Verónica Mendoza, porque Verónica Mendoza sacó 19% y con Santos, que también es de izquierda, que sacó 4%, iban a ganarle y le ganaban de sobra a PPK, que sacó apenas 21%. Entonces, lo que nosotros sabemos, debemos saber, es que la unidad del pueblo puede ganar y debe ganar siempre. El problema es cuando la unidad del pueblo empieza a resquebrajarse y se dividen. Y eso es uno de los factores más malos del país. Justamente porque se dividió el pueblo en el año 90, Fujimori y Montesinos llegaron al control del país durante 10 años. Ahora, la unidad del pueblo podría lograr ser gobierno y tener mayoría en el Congreso si es que se une. Y esa es nuestra lucha de todos estos años, para evitar de que intereses subalternos, intereses pequeños, lleven al fracaso del pueblo peruano para tener gobiernos decentes, por lo menos decentes. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Bueno, ahora sabemos, desde diciembre del año pasado, que Odebrecht ha financiado a todos los presidentes en sus campañas electorales y que ha pagado a los presidentes para tener enormes facilidades en estos megaproyectos que sumados dan 50 mil, 60 mil millones de dólares, que equivale al presupuesto fiscal de un año. Esto es lo que hay en estos megaproyectos. Y estos megaproyectos han sido duplicados, triplicados, quintuplicados en su precio. ¿Para qué? Para robar. O sea, a los peruanos nos están robando en cada uno de estos megaproyectos. Algunos son corruptos, otros no tanto. Pero acá están los principales proyectos productivos del país. Las Bambas, que es una mina de cobre en Apurímac, se va a invertir 10 mil millones de dólares. Es una empresa china que está sacando hoy día 3, 4 trenes de material hacia Matarani desde Apurímac y se lo llevan a China sin ningún procesamiento. Luego está Gaseoducto del Sur, que era un proyecto que está detenido. Empezó con 1.320 millones y terminó en 7.328 millones. Ese es un proyecto muy corrupto que está ahora en tela de juicio. Pero hay otros, está Conga y Anacocha, está Cerro Verde en Arequipa, un proyecto contaminante y tremendamente discutible, y también el Metro de Lima, que va de Ate al Callao, la Interoceánica, que es justamente el proyecto en donde Toledo metió la mano, porque les dio la concesión a Odebrecht a cambio de una coima. Él pidió 35 millones y ahora todo el mundo sabe por qué este señor está prófugo en Estados Unidos. Hay una serie de otros proyectos. Aquí ustedes pueden ver el puerto de Salaberry, pueden ver Tía María, el aeropuerto de Jorge Chávez, la segunda vía, la segunda pista de aterrizaje, la hidroeléctrica de Chaclia, de 1.400 millones que quieren venderla, Odebrecht quiere venderla para poder recuperar esa plata y llevársela. También proyectos de bandas de telecomunicaciones, proyectos como el AMSAC y Vía Parque Rima, que es el proyecto de las carreteras, de las pistas, de las autopistas y de los peajes que tenemos que pagar cada vez más caros y que han sido concesionados, con una situación en donde hasta Susana Villarán está comprometida o la quieren comprometer como corrupta. Luego está la central hidroeléctrica de Molloco, Olmos, la irrigación, Chavimochi, está también Majes y otros proyectos como el Metro de Lima, la línea 1, donde está más claramente comprometido Alan García y hay varios de los altos funcionarios que están presos y esperemos de que eso se llegue a saber, porque ahí está este famoso tren eléctrico que costó 520 millones, la línea 1 que parte de Villa El Salvador, y donde ha habido claramente una corrupción tremenda. Hay otros proyectos, ustedes seguramente podrán verlo con calma, pero lo que nos interesa es saber qué es lo que ha pasado con esta famosa megacorrupción. En el Perú ya no solamente hay corrupción, aquí se está dando una megacorrupción. Lo que ha dicho PPK ayer, una corrupción sistémica, una corrupción del sistema, una corrupción estructural y no solamente una corrupción cualquiera. Entonces nosotros tenemos que saber qué es esta megacorrupción. Bueno, para empezar, no se descubrió en el Perú, se descubrió en Estados Unidos y en Brasil el año pasado, para Navidad el año pasado. Es decir, nuestros fiscales y nuestros jueces y nuestro Congreso y el presidente no sabía que todo andaba corrupto en el Perú. Esto es gravísimo, ¿no? Porque quiere decir que también ellos estaban corruptos. Estaban corruptos el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Presidencia de la República y hasta el Congreso. Entonces estamos en este momento en una lucha feroz para que dejen de robar al Perú. ¿Cuánto han robado? Si los proyectos son 60 mil, 70 mil millones y ya han robado la mitad, ¿no? Estamos realmente ante una situación dramática. Nos están robando a los peruanos, a todos los peruanos. En cada uno de los proyectos corruptos se están llevando la plata. Primero, los peruanos no hemos descubierto esta megacorrupción. Lo ha descubierto otro país. Pero desde el año pasado hasta ahora, un año, el Ministerio Público, o sea, el Fiscal de la Nación, nombró a un fiscal ad hoc, el señor Hamilton Castro, y él llegó a un acuerdo a comienzos de año con Odebrecht, por el cual recibió 30 millones de soles, o sea, 9 millones de dólares, una suma ridícula, como adelanto por los daños y perjuicios que habría cometido Odebrecht en el Perú. No se conoce el acuerdo hasta ahora. Solamente se conoce que dieron 9 millones. Pero lo que ha sucedido es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque durante todo un año no se ha enjuiciado a las empresas consorciadas de Odebrecht. Y en un mes, en el mes de febrero, entre diciembre y febrero, PPK hizo con su equipo un decreto de urgencia 003 que es prácticamente para que Odebrecht se retire de manera ordenada y saque el máximo de plata de lo que tenía. Por eso es de que un año, recién cuando ha habido una acusación constitucional contra el fiscal de la nación por inacción y contra Hamilton Castro, el fiscal, el municipio, perdón, la fiscalía se ha puesto ágil, ¿no? Ha intervenido, ha metido presos a cinco altos, bueno, los principales de las empresas asociadas a Odebrecht, como Grañi Montero, como Camet, como varias otras. Y también ha empezado a hacer los allanamientos que debía haber hecho hace mucho tiempo en el local de Fuerza Popular, o sea, del caiquismo. Y está ahora haciendo otros allanamientos. Es decir, parece que el fiscal solamente funciona rápido cuando se le amenaza con obligarlo a trabajar rápido. Aquí estamos enfrentando una situación de saqueo del Perú. Nos están saqueando y nos van a dejar muy pobres. Todo lo que hemos avanzado en este auge de China que ha arrastrado al Perú y hemos vendido nuestro cobre, vamos a quedar muy pobres si es que no reaccionamos ahora. Pues bien, en este momento sabemos que ya PPK se ha descubierto que recibió dinero de Odebrecht y siendo incluso ministro de Toledo, primer ministro, ministro de Economía y jefe de ProInversión. Pasado mañana, el jueves, el Congreso probablemente apruebe la vacancia presidencial y empiece una nueva etapa en el país. Sea que caiga en la vacancia o no, la situación ya ha variado. En este momento hay un hito grave que se ha descubierto que todos los presidentes del Perú eran corruptos y también Keiko Fujimori y deberían ir en prisión preventiva porque ellos están obstaculizando la investigación de la justicia. Por ejemplo, Keiko Fujimori y Luz Salgado han ido a tratar de pechar, amenazar a los fiscales cuando han intervenido el local de Fuerza Popular. ¿Qué ha pasado? El señor PPK dio un decreto 003 y ese decreto hasta ahora no se modifica. El Congreso hizo una modificación, pero hasta ahora no se ha aprobado, no, 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 el presidente la va a observar. Es decir, todos estos proyectos siguen, los que están corruptos, sacándose la plata todos los días, todos los días. Y nosotros, bien gracias, peleando por el poder. O sea, ¿quién va a ser presidente? Mientras tanto, estas empresas siguen sacando el dinero, incluso algunos ya han vendido, ¿no? Y esa plata, dijeron que iba a ponerse en fideicomiso, que un porcentaje para cubrir el daño. Mentira, ¿no es cierto? Ni siquiera han calculado el daño que han causado estos proyectos corruptos al Perú. ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Debieron haber intervenido. Debieron haber embargado los activos, el patrimonio, los flujos financieros que estas empresas tenían. ¿Pero qué teníamos? Teníamos un pobre ministerio público que recién está siendo reforzado y un poder judicial que no tenían la capacidad para atacar esta mega corrupción. Ahora se han puesto ágiles. Y, por supuesto, ¿no? Keiko Fujimori y su narco-keiquismo intenta sacar al fiscal de la nación, esperando de que frene así la posibilidad de que a Keiko Fujimori le decreten prisión preventiva. Alan García, por su parte, está defendiéndose con todos los topos que tiene en el Poder Judicial, en el Congreso, y se sabe que hay cuentas en Europa que han sido recibidas, por ejemplo, por un vicepresidente de Petro Perú. y hay una cantidad de plata de, por ejemplo, uno de los gerentes de la Municipalidad de Lima, ¿no?, que también aparece en esas cuentas que se han descubierto en Andorra. Entonces, acá hay una situación gravísima. Mientras estamos peleándonos por el poder político, estos proyectos, que son lo que nos da de comer, lo que nos va a permitir desarrollarnos, siguen siendo manejados por Odebrecht o por sus empresas consorciadas. Han metido presos a los altos funcionarios, pero no han embargado las empresas. Parece que el Ministerio Público no tiene capacidad para enfrentar esto de hacerse cargo del funcionamiento de las empresas. Y PPK sigue trabajando para Odebrecht y, por su lado, Keiko también y, en cierto modo, los demás, Alan, Toledo. Nosotros, en enero, ya dijimos que había que meter presos a todos estos corruptos. Todos los presidentes han sido comprados por Odebrecht. Odebrecht ha puesto a los presidentes en el Perú para poder hacer estos negociados. En ninguna parte del mundo se ha visto que un gaseoducto cueste siete mil trescientos veintiocho, más caro que el canal de Panamá. Es una cosa impresionante. ¿Y cuánto se van a tirar de esos siete mil trescientos veintiocho? ¿Cuánto ya se robaron? ¿Y cómo vamos a recuperar eso? Si el presidente de la República también trabaja para Odebrecht. Por eso es de que es importante cambiar la situación. Pero no vamos a cambiar, como han dicho, mocos por babas. No queremos que salga PPK hombre de Odebrecht y entre otro que sea también hombre de Odebrecht. Yo creo que hay que buscar la manera de ir hacia unas elecciones adelantadas. Creo que es importante que haya unidad del pueblo, que haya una dirección única y que vayamos a las elecciones y barremos con todos estos sinvergüenzas que nos han hecho tanto daño. Hay que lograr que el Congreso represente al pueblo, no a una quinta parte de vivos que han aparecido ahí porque es una pésima legislación electoral que están acostumbrados al fraude. Por lo tanto, yo los llamo, amigos, a tener esperanza de que podremos resolver los problemas. Nos han engañado muchos años, décadas, y ahora nos están engañando un año porque mientras hablamos de anticorrupción, ellos siguen manejando la plata, que es lo que interesa. Podemos asumir esas empresas. Nosotros estamos estudiando una por una y sabemos qué es lo que hay que hacer en cada una de ellas. Tenemos que avanzar, los técnicos y profesionales, los dirigentes del Perú, no somos corruptos. Vivimos de nuestro trabajo, tenemos honestidad, sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la política fue corrupta y hay que sacar a los corruptos de la política. Hace muchos años nosotros publicamos un libro que se llama Refundemos la Política y esto lo hicimos el año 96, hace ya muchos años, cuando yo fui congresista, presentamos esto, Refundemos la Política. Y ahora vamos a sacar un libro que se llama Contra la Barbarie, que es la propuesta de cambio de la política peruana y la propuesta de una nueva constitución. Nosotros no podemos seguir con una constitución mafiosa, con una constitución fraudulenta, que es producto de un fraude que hasta ahora no podemos cambiar. Vamos a presentar una constitución nueva donde los dueños de los recursos naturales no sean los extranjeros y donde el Estado pueda tener empresas eficientes, no corruptas, y pueda reordenar el modelo económico del Perú. Por eso es de que terminemos con las denuncias, busquemos las soluciones, las propuestas, y en eso nosotros acabamos de sacar un libro que se llama Desafíos del Bicentenario, Perú desde y hacia el año 2021. Allí hemos hecho ya un programa en un 60-70% de lo que hay que hacer de aquí al 2021 para empezar el 2021 una nueva república, un Estado que no excluya, un Estado plurinacional, un Estado en donde los quechuas, los aymaras, los amazónicos, la mayoría de los peruanos tengamos también los criollos por supuesto, pero en su posición, en su posición que no es de mayoría, entonces esa es nuestra propuesta. La nueva constitución va a tener esa propuesta de política y de economía. Muchas gracias.